Por su parte, el excongresista Jorge Homero Giraldo ofreció su apoyo a la candidatura a la alcaldía de Tuluá, a John Jairo Gómez Aguirre. Jorge Homero Giraldo llegó con ímpetu a reforzar las todas del movimiento de la gente para la gente. Me siento muy complacido de estar aquí nuevamente en Tuluá, como un soldado más de esta causa y esperamos que la gente recapacite, la gente piense de que Tuluá es para la gente y yo creo que la mejor opción que ha tomado la comunidad es apoyar a John Jairo. John Jairo es un hombre de mil batallas ya y conoce bien la ciudad, conoce la administración y lo importante es que conoce la gente de todos los estratos de Tuluá, no solamente uno, sino que él está trabajando para la gente, como lo dice su campaña y me siento muy contento de estar aquí en Tuluá y de ponerme las botas a partir de hoy en esta campaña. El veterano dirigente político de Gran Trayectoria asegura que sigue trabajando por la región. Es un reconocimiento que me hacen los distintos municipios y pues yo no estaba en la brega política, pero aprovechando como dice uno de sus mesos en Bogotá, hace poco dimos al servicio dos obras muy importantes en Andalucía, que es el coliseo de los más bonitos que hay por esta zona en San Juan de Piedra y la iluminación de la cancha de la estación donde ya la están disfrutando en las horas de la noche. Y ahora pues ya teniendo un alcalde por lo menos vamos a tener un vaso comunicante entre Tuluá, la gobernación, la presidencia y los ministerios y voy a ser un agente de ese proceso para que llegue el progreso a Tuluá. Resaltó que ya no tiene aspiraciones en el poder, pero que debe hacerse un recambio en la política tulueña, razón que lo impulsa a apoyar nuevas propuestas. Yo ya tomé la decisión de no volver a aspirar a ningún cargo público, pero pues detrás de nosotros hay una juventud, hay una gente con bastantes ganas y hay que darle la oportunidad y abrirles el camino, no cerrárselos, al contrario, abrir las autopistas para que ellos puedan pensar libremente, por eso estoy apoyando gente joven con nuevas ideas para Tuluá y para el Valle del Cauca. John Jairo Gómez Aguirre agradeció el respaldo de experimentado dirigente político. Cada día son más buenos amigos que se suman al proyecto Ciudadanos de la Gente para la Gente. La meta, hacer una excelente alcaldía para la ciudad que nos ayude a integrar la región del centro del Valle del Cauca. El precandidato al Movimiento de la Gente para la Gente invitó a ejercer el poder con transparencia para beneficio de la contienda política. Pues a Tuluá le falta que de pronto los empleados que hoy tienen el poder público respeten la norma y entiendan que ellos no son parte de ninguna campaña y deben ser imparciales y deben evitar a toda costa poner los recursos de los tulueños al servicio de una campaña. Le falta transparencia de parte de quienes hoy ostentan el poder público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!